En Cienfuegos se sienten aún los azotes de Irma. Y mientras la mayoría se mantienen seguros en sus hogares, el personal del Centro Transmisor de Radio Cuba trabaja desde las alturas. Llevamos varios días de trabajo, porque primero llevamos una fase preparatoria para enfrentar las condiciones climatológicas que nos podía provocar el huracán y ahora nos encontramos en una fase de asegurarnos, bajo todas circunstancias, la información a la población. Quiero de esta forma agradecer a los trabajadores de Radio Cuba que antes y durante el evento meteorológico han trabajado intensamente, incluso se han puesto en riesgo trabajando para que la señal saque al aire y para que no haya afectaciones ni caídas de torres. Estar lejos de la familia es una cosa que te llena de dolor, no, por decirlo de alguna forma, pero bueno, a la vez te llena de regocijo ya que le puedes brindar, mediante tu esfuerzo y tu trabajo, le puedes brindar al resto de la población de la provincia la información necesaria para que estén actualizados sobre la situación del ciclón y de la provincia como tal en la que nos encontramos. Y mientras el huracán sigue su paso por el resto del archipiélago cubano, los trabajadores de Radio Cuba en Cienfuegos continúan trabajando aquí en el centro transmisor del 18 Plantas. Quizás desde el último piso de uno de los edificios más altos de la ciudad usted pueda escuchar más de cerca los embates de Irma. Continuaremos reportando desde La Perla del Sur. El camarógrafo Rordani Morejón y Regla Breu Gainza para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.